Considerados como referentes en la función jurisdiccional, los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cosío Díaz han sido parte fundamental en la construcción de la identidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó el ministro presidente del Tribunal Constitucional, Luis María Aguilar Morales. Es el Tribunal Constitucional de México y por lo tanto garante de todos los derechos de las personas sin distinción y sin discriminación ha resultado en este Tribunal Constitucional la labor fundamental de los señores ministros doña Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cosío Díaz. En la ciudad de Puebla, con motivo de su próximo retiro como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, Capítulo México, realizó un homenaje a los ministros Luna Ramos y Cosío Díaz. Señores ministros Luna Ramos y Cosío Díaz, su excelente ejemplo y sus aportaciones a la ciencia del derecho y al sistema jurídico mexicano dejarán un enorme legado para las generaciones futuras. El día de hoy rendimos homenaje a dos seres inspirados de la justicia que han demostrado su desempeño como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vocación de servir al interés público, al bien común. Sensible homenaje con ánimo de fraternal despedida, donde la ministra Luna Ramos reconoció con cierta nostalgia que todo lo que empieza termina. Ha sido un ciclo maravilloso que no ha durado tan poquito, porque finalmente mi estancia en el Poder Judicial hasta este momento son 43 años con tres meses. Creo que la mayor lotería que pudo haberse sacado en mi vida profesional fue haber llegado al Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el ministro José Ramón Cosío adelantó que a los poderes judiciales, en sus distintas ramas, les vienen tiempos extraordinariamente complejos de transformación. Los cambios que no hemos logrado establecer en materia penal siguen estando ahí. Los cambios que se nos vienen en materia laboral, civil, familiar, son extraordinariamente complejos. Estamos entrando a un ciclo histórico de la oralidad para todo el país y esos les van a tocar a ustedes verlos. Yo como académico, pues criticaré muy bien lo que hagan y lo dejen de hacer. De eso vivimos los académicos. Así llegué a la Suprema Corte. Para el ministro José Ramón Cosío, es obligado dejar que se renueven los cuadros, las ideas y que las instituciones sean motivo de cambio y de transformación. En la ciudad de Puebla, Canal Judicial, Adrián Capula.